Yo quiero tener tus mil caricias Pues yo te amo más, más que a mi vida Regresaré de rodillas a ti Cuánto sufrí si supieras mi amor Cuánto dolor por mi equivocación Regresaré de rodillas a ti Y dejaré a tus manos mi amor Si vi llorar a tus ojos por mí Quiero implorar tu perdón nada más Y besaré tu carita de sol Yo quiero tener tus mil caricias Pues yo te amo más, más que a mi vida Regresaré de rodillas a ti Cuánto sufrí si supieras mi amor Cuánto dolor por mi equivocación Regresaré de rodillas a ti Yo quiero tener tus mil caricias Pues yo te amo más, más, más que a mi vida Yo quiero tener tus mil caricias Pues yo te amo más, más que a mi vida Yo quiero tener tus mil caricias Gracias.